La tarea de los cantores como nosotros es una gran responsabilidad y tenemos que dar lo mejor que tenemos a nuestro pueblo. Como siempre una gran alegría hablar contigo Modesto López y mi reconocimiento y admiración porque has sido un hombre fundamental que ha creído y ha arriesgado en la aventura de traernos y preservar la memoria de grandes, grandes artistas considerados no comerciales y a los que tú has apoyado con grabaciones y cientos de discos producidos para ellos siempre con un gran amor por nuestra música y por ellos mismos. Y por ello Modesto, siempre un gusto, te mando abrazo y beso fraternos. Gracias querido Ricardo, gracias por tus palabras, se te quiere mucho. Igualmente, ya lo sabes. Ahora en una de estas bellas y buenas causas has emprendido la realización de un documental que desde el título me llena de una gran emoción, Amparo Ochoa, se me reventó el barzón. Modesto, ¿de qué se trata esta compilación de la vida de esta artista maravillosa que se presentó muchas veces con nosotros en nuestros programas, siempre con un gran impacto y con una gran autenticidad? Bueno, nuestro querido Amparo merecía este recordatorio y porque siempre de alguna manera está presente en todos nosotros, en la gente que lo conoció y que la quiso, porque ella fue siempre una mujer cercana, solidaria, afectiva. Y bueno, yo creo que quise contar un poco la historia de esta gran mujer. Esta mujer que nació en Sinaloa, en ese pueblo cañero que se llamaba Costa Rica, donde comenzó a cantar con las enseñanzas de su padre, Don Chano, y donde las fiestas y las reuniones de la familia era alrededor del canto a la noche después de jornadas de trabajo. Esta mujer que se fue criando en ese lugar, que luego se transformó en maestra rural, y luego fue la cantante que comenzó a cantar en concursos allá en su natal Sinaloa, para luego arribar a México allá por los años setentas y ser poco a poco ir creciendo y ser esa extraordinaria mujer que fue conocida por nosotros como Amparo Ochoa. Y bueno, yo eso fue lo que quise contar y fundamentalmente lo quise contar alrededor de sus opiniones. Entonces fue un trabajo que fui encontrando su propia voz a través de muchas grabaciones que teníamos en nuestros archivos que nos dejó Amparo. Empecé a abordar, a tejer toda esta historia de nuestro Amparo hasta el día de su muerte. Ahora, además de su riqueza infinita en lo estrictamente artístico, Amparo fue también una mujer muy comprometida, una mujer de lucha. Seguramente por sus raíces en la pobreza siempre estuvo comprometida con las causas sociales y fue una mujer incómoda para el poder, incómoda para los gobiernos represivos por el contenido de muchas de sus canciones. Se me reventó el barzón, se convirtió en un himno de los campesinos contra las injusticias y el abuso y la explotación, Modesto. Amparo fue un ser humano que convivió y participó de las luchas sociales de nuestro país, de México, de América Latina y del mundo. Fue una mujer que recorrió y fue partícipe de grandes acontecimientos sociales. Fue a cantar a El Salvador en plena época de las luchas del pueblo salvadoreño. Fue a Nicaragua. Estuvo presente en los grandes acontecimientos de América Latina, en Argentina, en Chile, en distintos países, en Ecuador, en Estados Unidos, en la parte chicana, en donde está el habla hispana y en Europa también, donde hizo largos recorridos en toda Europa, en distintos países de Europa. Es por eso que inclusive ahora se está traduciendo, ya se traduzca al holandés, esta película que se va también a estrenar en parte de Europa. Y como bien decías, Amparo fue una mujer que permanentemente vivió todas las luchas sociales de este continente. Y una cosa muy interesante, ella también forma parte, al hacerle este reconocimiento, esta muestra de su historia, estamos reconociendo a gente tan valiosa como Óscar Chávez, el Negro Ojeda, los folcloristas, tanta gente que, bueno, Judí Reyes, Concha Michel, tanta gente que ha dado todo su esfuerzo, su amor, su voz, para reflejar los acontecimientos sociales que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Elena Poniatowska dijo en alguna ocasión que, al igual que otros toman el fusil, Amparo alza la voz, anunciando la buena nueva, pregonando el día de la liberación, el día en que nadie sea esclavo, y el día en que a ningún niño le falte su papalote, su cometa. ¡Ah! ¡Qué volar! ¡Ay! Yo creo que podríamos seguir diciendo cosas tú y yo, pero hoy nos gana felizmente la Poniatowska, Elenita Modesto, si tú seas de acuerdo. Sí, sí, gran recuerdo de Elena Poniatowska. Yo te digo que dentro de este documental participa mucha gente, pero quedó mucha gente fuera, que no pude incluir dentro del trabajo, porque era tanta la gente que yo tenía que entrevistar y que conoció a Amparo Ochoa, que tuve que hacer una síntesis muy apretada para este documental que dura una hora veinticinco. Entre ellas quedó afuera para Elena Poniatowska y otra gente importante como Naldo Labrín, que la conoció, como gente como Los Nacos, como Ismael Colmenares, gente que fue muy cercana a ella, pero eso tendría que hacerse otro documental, porque realmente la historia de Amparo es muy rica. Oye, a ver, hagamos la invitación, las invitaciones que más, los anuncios que más nos gustan. Estrenas este viernes. Así es. En la Cineteca Nacional, ahí va a estar exhibido todo el mes de octubre, y también luego recorreré gran parte del país exhibiendo esto en distintos estados de la República, y también en países que ya estoy coordinando las presentaciones de América del Sur, Centroamérica, parte del habla hispana de Estados Unidos y Europa. Modesto con mi admiración, mi cariño, siempre crecientes. Gracias por esta convocatoria y gracias por preservar esta memoria viva, tan rica, de México y de América Latina. Hoy precisamente se cumple, 75 años cumpliría Amparo Ochoa, hoy 29 de septiembre, y por eso también sacamos un nuevo disco acompañada por Manuel Guarneros. Bueno, pues estaremos siempre con este espacio abierto para todas tus propuestas. Modesto, hablemos más frecuentemente, por favor, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo fraterno, grande. Gracias. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.